Traje para ruinir Los bombones Andale, bombones crujientes Chicharrón del... ¿Cómo se va? De carnitas mata, el más crujiente que vi No, 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 dos kilos por ahí La ruñe y ruñe toda la noche Che, colesterol... Cala chica ¿Ya andan allá? Voy caminando hacia el lugar Me traje unas empinaditas de cajeta No había dicho eso, macho Ya sabe la respuesta Empines esta Aunque la cajetee, no importa Ay chica, ¿ya está transmitiendo? Ya... Salió su holgura ahí De en vivo y a todo color Tengo mala suerte Para esos transmisiones No soy un cassette de... como Polo Polo De CD1 Están todos los tuits de hoy Cientos de miles de usuarios están... Escucharon ese... En el bus Aquí anda en la división En la calle Y aquí estoy al frente al lugar Ahí vamos payachos madre Ven corriendo ¿Tú no tienes el... El Age of Empires, Alex, aquí? El Age, sí, sí lo tengo El HD Pero jugar en... El 2 o el 3 Yo tengo el 3 Ese juego es para LAN Porque para... Internet Aunque sea la conexión que sea Claro Si lo juegas con 200 Donde juntas 100 100 de cada lado Te lo lleva a la chingada ¿Tienes que usuarios? En la... La red de todos ¿Tienes usuarios? ¿Dónde? ¿Tienes usuarios? 100 unidades Ah! No, 100 unidades Si lo juegas con 200 máximo Donde llegas a juntarlos Que lo carga la polla con cebolla. Es así un joder. Pulsa es la del... Sí, 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 ¿no? Sí, sí, ¿no? Aguanta. Hmm, déjame la viento a una bombita. ¿Una bomba? Ayer, vete por tu casa. Nomás está un cabrón, ¿verdad? Ahí arriba. Cuidado tiempo, ¿eh? ¿Arriba la bomba? ¿Tiene radar? Ahí va. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Chinga, tu madre. ¿Qué hay de aquí? Aguación. Chinga, 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 chinga. Ahí se está pasando uno detrás de ustedes. Está bien. Está levantado, está levantado. Esos de lo chinga. No, cabrón. Hágase para acá. Oh, parece doblaje de película. Chinga, se vete. Vete por acá. Atrás, atrás. Uy, güey. Chinga, chinga. Ahí puse también el circulito. Ahí puse también el circulito. Venga, me tiraron. ¿Me vieron más atrás? Ahí en la luz. Me divida. No nos apaga. No, tú pinche madre. ¿Dónde están llegando por la puerta? ¿Dónde entramos? ¿Dónde vas, cabrón? Que muy huevudo. Deja, voy para allá. Si los puedo apoyar. ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está yo? Deja, voy más para atrás. Se viento para acá porque me puso sabroso. Aquí viene otro por afuera. Aquí viene otro se va a lo regreso. Oh, maldita bar. Ah, sí. Te doy un cachazo. Pégale. 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 ¿Trae en cuanto a usted? Ah, le di en los huevos. Uy, se puso muy... ...desorientado. Ay, hijo la humve me mata. Ah, es de humo. Pégale. ¿Dónde está? Pégale. Me voy a dar... Ya no, ya no. Aguanta buen día. Cabe. Deja de que salga la otra oleada. Ahora sí. Me tiene suspenido. Ya caigo. Un chilo. Un animalero se puso. Es su pinchisima, man. Dale, cabrón. Acá atrás. Oye, ahí vienen los chidos. Altamente protegidos. Viene un wey por afuera. Allá están los astros. Para afuera. Pero vienen lejos. No hay pedo. No hay pedo. Al lado madre. Un chabón tiene. Todos. Un chulo. Uy, el huevo y el rey. Ay, ya caí. Ay, ya caí. El bueno ya se los eliminamos. Que caiga la rimam. Me gasté como 700 balitas. Si, me gasté. Me quedaron 500. Y agüita. Acá hay herramientas, creo. Que diga cosas de arma. Ahí no puedo chingar, se mete uno. ¿Dónde? Parto allá. Ah, no. ¿Quién cabrón? ¿Tú allá no le detecta alguien? Están cerradas las puertas. Ah, está afuera, está afuera. Afuera es el que decía John. Bueno, ahí adentro hay armas. Pero... Está cerrada la puerta. Me acuerdo es por la parte de afuera o por la misión se cerró. ¿Ya la misión ya se acabó? Sí, pero como entramos como misión a lo mejor tiene algo... Ah, tiene cerró. Porque a veces los elevadores solo jalan con la misión, eso. Esa pelea nos gusta. y amarillo. Amarillo. ¿Amallillo? Hablando de mallillos... Ajá Me salió algo verde A ver si... Che, 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 chequese porque... Cabrón Ah, no es normal No, voy por otra vez Ah, me salió una sacacaca más mamalona Me cae una nivel 30 ya ¿Te tocó una 30? Una matracona No, no, no 88 mil Me salieron las rodilleras del... Del ojo muerte Esa no se las voy a pasar Cresta de fuego ¿Alguien está usando ese tier? Este fue uno la he... No No la he checado bien Me salió, ¿qué era? Mochila 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 de Cristo de Fuego Mochila de Doral Exploradora ¿Qué? Me quieren vender un set navideño No me compro el ropa navideño pa' mí No me compro el ropa navideño pa' mí No me compro el ropa navideño pa' mí Está loco Pa' que se sienta más real De whisky ahí arriba pa' tú Aquí los balazos en la calle la chingada Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje no me dispone a dormir si escuchas hasta allá chiquitos aquí por el diario no sé bueno en el diario pero fue entre el penal y el diario y todo para ese lado que fuera están baleando pero si escuchaba cabrón creo que creo que no es tema para el que no sea amarilla no tengo latas de conservas también me dieron un me tengo tres paquetitos tengo que tengo cajitas caca, capedorra buenas cosas que no, ah mira uno verdecito centrist call needs, final message needs patch ninguno de los que ando buscando dale fuego yo no agarro botas de agua esas chingaderas tirados cofres y muertos o en la base cuando desbloqueas un cofre te dan ahí siempre ok ahí donde está John, ahí voy para allá es ahí ok a ver si de las leales deja voy a una casita agarrar balitas están adentro del chagarro será si, yo voy saliendo pero John está ahí a ver cuáro balitas ya está si voy a buscar el lugar y espero que agarre una misión sin querer y no digo comida o medicina estoy hablando de cosas que no incluso usan no 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 Pero yo prefiero traer un rifle de asalto y una build de sniper. Ok, ok. Yo si utilizo el escopeta. Erro. Es el perro. Creo que es el perro. Ya se me había olvidado. No te metas para allá. Si. Apagante, apagante, apagante. ¿Están en la calle? Si, aquí estamos. Ya vienen ustedes hasta ahí. Aquí me voy. Aquí estamos los tres. ¿Estás en corte? Camínenle. Que si hubo plomos. Si no estoy jugando en 4D entonces. Llevo aquí afuera algo ahorita. ¿Dónde vive, John? ¿No está Twitchando o qué? Bueno, eso sí tiene razón. Luego le van a caer chingos de fanáticos. Gamers. Juanito, yo no te pego. Vente a mi casa. Ay cabrón, ya se pelaron para allá. Sí, mira, se va acá. Por aquí es adelantita, se ve que está abajo. ¿Está abajo? Sí, está abajo. Ah, sí, está abajo. Bajandito. Y no, aquí dice que no entran. Está andando para atrás todo. Un poco, sí. Muchos monos. Como los de aquí. ¿Para quién corta? No lo veo. ¿Puede entrar usted? ¿Quién, yo? Sí, ya lo vi aquí abajo. Sí. Uy. La línea. No está ahí al palo. Ahí va. Una. Dos. Tres. ¡Blojado! Tres. Sí, cabrón. Ah, chingada. Ya me dio palo. Charras. Ah, estoy desangrando, hombre. ¿Quién sí cabrón es con que hay granadazos? Sí. Eh, mataron a Alex. No, Peter. Es que no panda el cúnico. Su madre. Me quieren jugar a granadazos, cabrones. Tres. 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 Aguacatelos. No se cabre. Bueno, pues que intentan tanto mucho granada. Todos son granaderos. Yo ni veo cuando tiran. Tres. Vaso. Tres. Tres. El grado. Solo. Elور. E. Dos. Tenemos. No me descaron Ah si, no, que muy chingones Andele Cabrón Chale la F, ah no, llegó el para arriba Le ventilaste Más como de un coño que no nos Ni un curita ni nada Era el team de límite oficial Fue abandonado pareces Chama además Que chingale arriba en esos dos güeyes Fue al fondo, horrible vez un snipe Ya se pusieron un chingo con ataque No debe ser, no He traído Vale, bajó tantito el sonido del... Ah, del juego... 10% Por madre, tiraron un chorro de cosas Uy, más hostiles Para atrás Ah, creo que el zambarismo ha salido No, todavía no Hay que avanzar allá, mira, hay que avanzar Uy, ahí están esos dueños, venían Uh, sí Aquí están los amallillos Estos no están altamente protegidos No No Por lo menos no diga Ah, madre Ya voy Aga, aga, aga Aga, aga, aga Se pita el pool y la hacen Y el kill Ah, madre Estos cabrones han tenido un de aquí también Uy, me tiraron Ah, bueno, aquí está mi healer oficial Uy Huyan, huyan Mira, estos cabrones se metieron Qué chingones Qué chingones Qué chingón De mí ni me pelan Yo lo estoy pegando Como que agarro al vato No, no Mientras Hay Alex y el F1, ¿verdad? Si, como no No tengo que traigar la pistola Cabrones T god Más Más? Ahora si Ah, están bien Son las dos a ver los buenos ahorita que se vayan mas para aca o nos da agüita agua buena si ya lo hay corame, corame para atras, por tu lado Alex por un lado vamos a chingarnos a ese wey tuyo le manda a venir a esta para aca quien se cayo? este es el primero wey danos balitas ya les di agua les da 20% extra daño a los elitas excelente y lo tenemos bien socado este wey ahi va a otro un lado con esta fusión el lo cargo chingado con cual se toma foto con F12 con F12 todo vuelve a la pincha es madre no me dieron nada interesante a ver un SCAR despega ten nevame aca un S un R 10s por C1 no me dieron que aca no me dieron que despegada despegada precisions La graveyard tengo puro chingo de amarillito solo no no quiero agarrar a amarillo porque se me deja completar elато vamos a hacer uno chichu chachilla pinches camiones como, cariño chach ум Amarillito también. Sí, güey. No espanten. Ah, mira, me dieron otra cajita. Uy, es verdecito. De la muerte. Tienen las rodilleras de la muerte. ¿Qué dais? Rodillera. Ya, las rodilleras. Lujo muerto. De 1471 de protección. Voy a la base a ver si todavía puedo. O una semanal. Vamos a ver una semanal. ¿Ya subiste de nivel? ¿Ya? De 20 ya, ¿no? Sí. Ah, miren los globos estos. ¿No tienen ustedes del D3 FNC? ¿El CTS? Ah, ese no los dieron a todos. A mí también me dieron. El D3 FNC. Sí. Una pistolera. ¿La pistolera? Aquí hay una cajita. Deme la pistolera. No, pero... Te la dieron por la misión. No se puede compartir. Ah. Te la dieron por la caja. Bueno, era una mochilita. Está buena en la caja. También. Allá. Tengo nomás dos de F. Yo me sigo quedando con los guantes. De la fe. Solera. Venga, aquí hay una caja con electrodomésticos. 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 Y tan padre. Con chipses. Con chips. Aquí está. Ay, me... A ver qué podemos hacer. ¿Se fue al... a la base? Sí. Sí, tú lo haces. Ya jugué por palitas también. Me gasto un chingo de vale. Esa la chera. ¿Eh? Me gasto un poco a usted. A ver. Vamos a ver. Fíjese usted tiene... Con... Con todo cariño. Dotes de artista. Ustedes viene bien. Le quedó muy bien. Bien simétrico. Sí. Es bueno usted. Tienen la imagen muy bien grabada. Normal. Tú me lo testereo todos los días. Ni modo que no. Ni modo que no lo conozca. Ni modo que no lo conozca. Hasta si ve, me salió chiquito a la izquierda. Es normal. Es normal. A ver. Ya está. Ya está. No sé si está poco. Semana. De la semana. ¿Se pa? ¿Quién? ¿Quién se fue? Fui yo. Uy. Agarran de las abejas. Sí. No debí de dibujar eso. Sí. Sí. Se fue lo que. Vale, Omar. Ah, tus amigos léperos. Tus amigos. ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? Jajaja Vamos a aguantar Berritachillón A ver si lo dejan porque ya son las 12 Debió miedo al 4D Ah, se trabó la compu Ya está Precisions Se le trabó la compu En la espalda De la venta Gracias por sintonizarnos ¿Ya destwitchó? No, estamos twitchando Tenemos cientos de miles De visitas ahorita No podemos cortar la transmisión ¿Y vieron? Pueden de mandar abajo Si, es todos los patrocinadores Si, es un buen hobby Un buen hobby Johnny is dead Si no se escucha el micrófono Me imagino que es Vamos a subirle tantito Vamos a ir a un concierto de Lady Gaga Si no, la misión que sacó es un concierto de Lady Gaga Si quiere salir De Lady Gaga Al Poker Face Si es de esa vieja, ¿no? La rola esa Si ¿Ya anda en misión, Ale? Si, está en Tararia el mundo Con la Tararia Con el Tararia Si, vale, es de Crypto, Sion Ahí está escrito Ya está Don John Don John Bon Jovi Ahí voy, ahí voy Vaya la mía, que es un bonito vaya la mía Ya está, Precisions, por el momento estamos llenos Pero si, si se ofrece otro jugador, te echamos un grito Ahí agregame a tu cuenta para tenerte ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién habla? Un cuate que tenemos ahí en Twitch ¿De aquí? ¿De dónde está? ¿De aquí? ¿De México? Bueno, supongo Un Bacha Believer Bacha Believer Dile que Raúl es el Número 1 Si, Raúl es el club El club de fans, el líder del club de fans Oigan, ya estamos El presidente del club de fans oficial del Bacha ¿Ya estamos en misión o no? No, pero quiero parer de Micho Mono ¿Qué pasó con el John otra vez? Una gente está abandonada del equipo, dice El Hon ¿Cómo subo para allá? Ahí viene, ahí viene Aquí están las caderas Ahí viene nomás el de... ¡Ay, hola! Aquí están en corto Para preocuparlos, pero... Ah, pero no hacen las misiones, son de gratis ¿Son de gratis? Soltaron verde ¡Uy, cobro! ¡Soltaron verde! ¡Vuelve a chingar que me está tirando! Verdecito, a mí no me ha soltado nada Ahí, ya, ya, ya debe ser Viene uno a la derecha para hacer los hemáforos ¡Ay, ay, ay! ¡Su madre! Casi me mata la electrocutada Chetos que son viejos Ah, usted estaba usando Brigada Alpha, ¿no? Ya está precisión, ¿sabes? Te echamos un grito, cualquier cosa ¿Quién voy? ¿Yo? Eh... Don Alex, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? La Brigada Alpha, me salió un... Ah, sí Unos pechos Pechuga Alpha Pechuga Alpha Ah... ¿La ocupas para... Sí, esa la... Sí, esa la... Sí, creo que esa no la tengo La Pechuga Me gusta quitar la mollita del tabular A ver... Ahí va a ir Ahí va a ir A ver, sí Eh... Que... Alphabridge Que un amor Gracias, ya sabe Cierra Tituliano Me pongo ese... 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 ¿Para televisar? Ajá, para pegar acá Mira, es que hay trajetas Estos creo que también lo son Nos van a transferir de... De server ¿Ese fue que está lleno? Nos van a transferir de server Porque está lleno Nos van a transferir de server Porque está lleno ¿Dónde dice? Uh, server lleno No, no. Ahí está Pero parece que ya La madre Muevas ahí Llega la carga contra mí Le están atinando todas Cabrón arriba Tu pinche madre Si el tiro más Tiro muy hallitos ¿Qué pedo? ¿Qué es esta fama? Se tropezó, se tropezó y se murió Cayó mal En sorpresa nos detirieron Esto nos dio el tobillo El chingo de monos y este tampoco es A ver, no tampoco ¿Lo hacemos no? Los pasamos de largo No lo vamos a echar, creo que hay un amarillo ahí adentro Si No está tan... Dejale echar la bolita Echala Madre cabrón Los chingados me pegan de adentro No se llama No veo nada 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 ¿Son maestros o yo no el maestro? No veo nada ¿Eh? Maestro Del vicio Pues no le manda el inst y no se va a morir más rápido No veo nada Clínica privada 128 Vamos para allá Vamos para allá Vamos sirrando un globo allá al frente No hay gente, no hay gente Aquí delatito ya está para activarse. ¿Qué nivel va, John? Yo ahí no es a un lado. 21. 21. Vamos, cabrón. Ahí no es a un lado, creo que es uno no es uno, porque era el precio. Ahí está. No, hay que entrar a no cesarles, los de la línea. Es muy bien eso, güey. Sí, esto se está bien, que chingados, prima. Ahí va, ¿eh? Le meto la bola. Y les voy a dar balas, balas expansivas. Espérese, espérese. Todavía no. Ya ni modo, ya se lo di. Sí. Ah, las balas expansivas se recuperan cada minuto. No hay problema. Y son gratis, con el tier que tengo. Ah, con madre. Ahora sí vienen los buenos. Está aquí adentro. Sí. Uy, la bolita no la dio. Están agarrando ahí, debemos dejar que se... Uy, es de tiempo, ¿eh? Un arido. No hay un arido. Qué madre. No puedo salir de cobertura. Hay que asegurarme. Al lado, al lado. Vengase para acá. Al lado izquierdo vengase. Aaaaaay. Hay que asegurarme. Les mando el... La clínica. No sé, farmacia en Guadalajara. Guadalajara. Hasta el doctor Sim es mejor. Dale cabrón. Me los pusieron aquí. No estoy mucho más. Venga, sí. Dale cabrón. Que muy machitos. Agua. Sí, fíjese por donde. Vengase para acá, John. Para acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Bastardos. ¿Cómo saben? Que uno es bastardo. Que yo sepa, los que están casados. Menos balitas Balitas fogozonas Que le sube y que le baja Que le va el Dr. Simi No le clausuran la transmisión Si da la marca No, el Dr. Simi es patrocinador orgulloso No se preocupe En los correlones Uy, bajaron a Allón de un cachazo Uhhh Una maniota Voy para allá, voy para allá Voy corriendo, voy corriendo Chaval, chaval, chaval Te están cachateando por detrás Si, pero este cabrón no se brinca Mientras a mi brazo Chinga, sin balos Corre, 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 corre Ok Ah, chingalo Chingue su madre Ahí hay otra Levantenme Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Me quedé sin ¿Dónde estamos? Polita 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 Están por todos lados Los de atrás Los de atrás Los de atrás son rojos Se mueren rápido Ya caeron Algunos de atrás Ya Chaval Chaval Aquí no están los malditos rojos de atrás Uy, wey ¿Dónde están? No los veo Very good ¿Dónde está el amarillo? ¿Ya nos luchamos o qué? Sí, aquí Aquí está Más hostiles Aquí está Sí, atrás está John Muy hallos Sí, nada más tarde, cabrón Pues sí, pues no Pues sí, para abajo Ay cabrón, me vine aquí a la... ¿Dónde está el mero? Chinga, ¿quién está dando? ¿Quién está dando? ¿Quién está dando? Maldito amarillo Tu camilla es por la espalda Amarillo sin honor Ahí vas, Alex Ahí... Ya no tengo poder Sí, ingresa Yo, levántese Ahí vamos, por usted Uy, tú estás Ahí voy para allá, one Ahí quédese No se baje, no se baje Digo, no se sub ¿Dónde hay, John? Ahí voy, ahí voy ¿Quién tiene poder? Yo lo tengo Puta madre Sí Levánteme, vos No se vaya, levánteme Está de aquel lado Ahí voy Ven, ¿qué sé? Un corto ¿Macho, el Senna tiene poder de... ...revivirnos a todos? No, nada más de... Ahí voy yo Aquí hay un amarillo Tío Sí, el primo está inconsciente Estoy remuerto ¡Ay! Cabrón, por atrás Por aquel otro, wey Hay que atrincharse, ni modo Cuando está inconsciente, mi doctor sí me lo... ...lo levanta, ¿eh? Esperando reanimación, sí Has quedado muy leve Vigo hasta 20 Baja, qué cabrón Se me atreve a hacer A ver, voy a ver si... No, no, no Están aquí en corto Esa pinche cham... Ese sweater que trae Ha de ser bien... ...bien bueno, wey Aguanta chingas A ver, ese es requeble Sí... A ver, pinche cham... Traigo tantas pendejadas, sí Tan chingadas, para nada Uy, no me alcanzó Coño Le voy a dar agua para que le dé a los élites Ahí voy Arriba Ay, valiento, perro Ahí va... Hasta para acá, ¿ya? Ya está donde corro Ahí está, el coño de bacha No... Dale cabrón No... Ah, me tira el umbrito Ay... Órale cabrón Vue, 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 vue... Vamos atrás, ¿eh? Ya, se confundió Vue, se confundió Ah, ya, se confundió ¿Andas le limpió? Poker face se chingó Cuñero ¿Dónde están...? Los que faltan Hay el sniper rojo ya Dos sniper rojos ¿Dónde vas a usted? ¿Dónde están? Ahí está, acá hay uno ¿Dónde vas? Pégale, no cuida Mi bala no trae hasta la camioneta Qué limitado Che mona Che mona acá, Gengly ¿Dónde murió que tiraron? Más lo quedé Creo que ya lo recogí yo todo lo que pudo Uy, otro día El ojo seco, tal vez me cayó de eso El ojo seco fue muerto Sí, no, me sacaron, me salieron rotas rodilleras de... del ojo seco John 22 Ahí John Bon Jovi John Bon Jovi John Cena Lo voy a ver Un... Un... Un preview Un preview Jejejeje 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 Lo que hablo como 20, 25 Esa es la siguiente Ya me bailamos Estos puntos, como lo dan con las... de las zonas, ¿no? Sí, con las diarias de las zonas. Las que son tres. Tres personas. A ver qué me da. Las copetoñas. Subpucido. No, no está mal. Está bien, está. Le no me le traigo, es un dim, chet. Como puede ser por los archivos, te tiras y se va a parrear. Me recula mucho. Muy reculón, sí. Pero tengo que estar tirando ráfaga corta. Sí, no. Tengo 38. Agarró la primera usted, ¿eh? Sí, la primera. Hacemos una de alto riesgo. Dale. Desafiante. Sí, sí, sí. ¿Cuánto está en curso a turno de noche? Turno de noche, ¿cuándo es? Las chingadas, me están disparando. Puta. ¿Ya le agarraste una a mí en la misión? Sí, era una al yo. ¿Qué? ¿Ya la agarré ya? No, hombre, se metieron unos cabrones, se chingó en la madre. La semana viene. Ya la agarré, pero no la veo. Me mata. Turno de noche. ¿Qué? Sabrón. Muchas gracias. Caguenos. No, la madre tiene que ser un monillo. ¿No la ven ustedes, el Mox? No. Transmisiones. Todas las noches Allá la vi ¿Nos vamos a donde está usted o que? Está por la incursión La incursión del nido de dragón Dale para allá para teleteo escucharnos Cuando se ya la sigo Pa 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 Estaba escuchando la cumbia de Star Wars Hace rato Cumbia de Star Wars Es como la marcha imperial pero en torno de cumbia Hijo que estoy chingado Ya voy caminando para allá ¿Caminandito? Sí Entonces vamos a donde usted está A 200 metros ¿Estamos? ¿Estamos activado? Sí, no me voy a acercar hasta que estén todos Juntos Muy volados ¿Dónde está? Desafiante Desafiante Un puente Un talla en Bon Jovi En el safe house ¿Están en el edificio o dónde va? No, abajo del puente, del tunnel, del autopista esa Por ahí Por ahí Casi me quedé el percheo en la Jeta ¿Ya estamos todos? Falta, falta, ahí voy Falta con Bon Jovi Un puente ¿Qué es el percheo en el barrio? ¿Dónde está el percheo? Acá, bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Parece que hay un perro. Al menos esta no mereció la muerte. Ella es por abajo. Sí. Ya andan. Es como la de... la de abajo. Caminandito. Pero desafiante. Pero fea. Vamos a ver. Desafiante. Todos son amarillas. No, 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 no. Ustedes dicen. Espera, me hace que llegue. Se le golpea ahí. Como lo que hicimos hace ratito, ¿no? Es igual. Ajá, pero puro amarillo. Yo no los veo. Ya lo tiraron. No, no. Uy, wey. Es el wey de la chingadera esa rara. El majón de la pistola. El majón, güey. Favron, son varios. Thank you, thank you. A tronar. Madre, pero le vale madre el pinche. Sí. Les vale... Les vale... Les vale queso. Ay, maten a este wey. Me está... Casando como... Es hambre. Como pollo. Cabrón. Necesitan power? Sí. Sí. Ahí les va el Dr. Simi. Acérquese llame al Dr. Simi. Cabrón. Pinches tanques de adamantium. Adiabanados como los que trae el señor. Ay, güey. Ay, güey. Ya le vacía el cartucho y no se muere. Sí, güey. Ahí se va. Se lo va a cargar le chingas. Oda, 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 oda. Sí, ahí. Ahí está. Ahí está. Uy. Ya lo chingaste, güey. Unos días más de esos. Se lo ha mamado. Ahora son granaderos. Han dado a todos. Menos aguita. Cuatro. Ahí. Ahí va. Ya le daría cuenta. Cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se veinte, que si me calcine ese cabrón Este wey me trae a puro pedo, pero ahorita lo va a chingar Ahí va a despertinar La madre, o sea, en donde coño se le tiene que pegar para que le traen el tanque Lo cago Le voy a dar balistas perforadoras Dale, dale Ay, cincuanta balas me quedan Tomario, está lleno de balas Qué pasó, qué pasó, qué pasó Está lleno de balas Está lleno de balas Está lleno de balas, ¿por qué? ¿Misión fallida qué? ¿Misión fallida? A mí no me ha marcado nada A mí no me ha marcado nada Sí, ya debe ser elegida misión Puta, nos salimos Hay que empezarla de nuevo, ¿entendés? Sí, vamos a limpiar Esto sí, a ver qué Qué gestos hace Vamos a chingar, pinche Sí, porque ya nos hubiera dicho que hay que limpiar Limpiar Sí, es que se salieron del... Aquí no puedo irnos más para allá De la puerta Pero la puerta que está a un lado, hijo No, pues no tiro nada todavía Yo creo que para reiniciar hay que irnos de la zona, ¿no? Hay que irnos a... Tengo que ir a... A pedir la travesti De la puerta que se vuelve, ¿no? Sí, es cierto Dejamos... Dejamos... Yo voy a dejar que agarre todo el... ...cuchistril que está quedando aquí Ya está Creo que ya lo agarre Quiero ir también por balas Ah, es cierto Pero bueno Si quieres que tú pides la misión, te regreses con nosotros Y luego ya vamos por balas Pero salganse de ahí, porque no la deben esperar Sí, aquí vemos, papá Está acá ¿Es aquí? No Afasta afuera de la rampa Mejor balas Hay malandros Hay malandros corrientes Estos weas que no sirven para nada No hay ya yo Deja voy a la basecita Y... Adivine qué ¿Qué? ¿No te deja? No ¿Qué te dice? ¿Qué te pone? ¿Como tacho o algo así o como...? No, o sea, ya... Ya no... ya no sale Ya no sale Es que las diarias son las que nos deja reiniciar Es un ancho de la que... la que sigue Ya no tengo Puta, ¿y esa dónde las pide? Ah, tengo para diarias Pero de las chiquillas Nada más sobran la primera y la segunda más chiquitillas ¿De cuáles quieren hacer? Las semanales ¿No es en el menú o qué? No, en la base En la base ¿Dónde está el perro o al lado? El perrito de la base Él los da para... El perro... Ahí están dos manos parados ¿Daily officer? El de la izquierda... El de la derecha Es de las semanales Completed... Completed... Mira, nos hace falta esa La de... LT... Lieutenant Lee Knife Squad ¿Eso o qué? ¿Hacemos eso o qué? No, es el de la... ¿Cuál es el diario? Los diarios semanales Sí, cualquiera de sus... Desde el sargento lo voy a hacer Es... Es... Es una misión... Es un nivel antes de la estrella Como se ha pedido el sargento Lee Contracting es... A ver... ¿Y dónde es? Como veo... ¿Es el target? No hay pero escuela Así está Entonces... Por esta casa de seguridad Déjame teletransporte Dejen voy... Al baño, regreso Oh... ¿No? No! No! A brute... Yes! ¡Vamos! Chico Gracias. Gracias. Entonces, que se puso lo que escuchan. Lo pones en la mesa entonces queda la bocina y micros y así se comunican. Y empieza el eco eco de micrófono. Deja, salgo entonces. Salgo entonces. A ver... salta la misión. Aquí está. ¿Se queden teletranscucha? Ya. ¡Vamos! ¿Ves donde estábamos? Creo ¿De la rampa? Estaban unos monos aquí, caguenos Son muy gallos Los pinches correlones que caguen ¿Dónde cabrón? ¿Fue en casa de nivel o que John? No Ah Escuche algo como que ¿Por qué siento que no le bajo muy bien al volumen? Sí Del desmadre Audio 5% Todo ¿Hacia dónde es? Acá, ¿no? Sí ¿Para Cámbaro? ¿Para Cámbaro? Andor ¿Y quién? No se viene a salir No se viene a salir Entro No se le parece Deja el disparo a aquel güey No se venga Ay, lo que necesito al pinche animalero No se lo pude Tengo un disparo ¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente para que salgan, si no. Ahí vienen los amaldillos. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Ahí se mete uno, Alex, por su lado izquierdo. Ah, pero ya va a caer, ya va a caer Pinche madre me tienen bien Bien socado Ahí está uno que ya se la va a descargar la chingada Va, excelente Si lo hacemos, si lo hacemos Acá me voy a meter a seguir esos cabrones Ya cayó No Más Puta, heavily No, totalmente protegidos Me habían dejado todo puteado Un poco de supermigio, man No, no vamos a echar estos 200 ¿Qué fue? Ya por la espalda Yo, yo Muchas gracias, muchas gracias Ya aseguramos el área Ya no más nos quedaron en la madre a estos batos Por la espalda ese, Alex, chingalo ¿Dónde es? Aquí está, ah no es buen, no es buen Perdón Me espantó Si, si, si Ay, wey Ah si me dejaron En la pura saca caca Están pegando por los vidrios del camión Che de nuevo Aguas ahí, vámonos Bon Si 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 Acá está, frencharado Si 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 Alex, vengase al Doctor Simi Si 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 No, no No. No No, no. No, no. Vamos a hacer la segunda, vamos a poner el knock chinga. Me está matando cachalos. Ay, me está tirando. Va a ser bueno. Venga, le rimamos. Que una feminazi no esté viendo el Rish. No, me calla, te lo voy a brillar. Y anda norteando mujeres en el videojuego. Entre los hombres. Esperemos que no. Todos los miles de cientos de seguidores en Twitch saben que este es un juego. 23, 23 John. Ya, 23. Ya se cree mucho. No, me pincho, esas armas peorras todavía. Y una pistolera. Pistolera, pistolera. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. Pachín, estas lámparas se auto-reportan. Sí. Respawnean. Puedes asegurar que no son de la CFE. Ahí lo sé. ¿Es un copio de la pistola? Sí, le voy a pomercio. Puedes asegurar que me dan mi cajita. Se me vio en la mochila DN-3. Se me desapareció. Ya la tenía bien apuntado. Bien socado. Le iban a sacar las espiniñas. Como una 45. ¿Qué pasó? ¿Bone ya subió del nivel? ¿Yo? Yo. Yo no. No, yo no. 23. Resuelve 23. Ya alcanza el timbre. Ya. ¿Para cuál o qué? ¿Una de sus lindas también? No. ¿Me regreso o qué? Sí, me regreso en la base. Pip, pip, pip. Ok. ¿Qué es la maricona que está aquí en las bases? Cheyion de... ¿De qué era, John? ¿De 12 ahorita? No, como de 15. Ah, bueno. Llevo de 15 años. Era de 15 años. Y le llegaron entre 3. Sí, hombre. Guachita no tiene picha. Porque el primo se lo quitó. Entonces, hacemos el que de la... Weekly, semanal. Sargento Hasso. Ok. Anda, dile la segunda, ¿no? Sí. Exacto. Y ya es la única que me va a quedar, porque... Son los últimos targets. Ah, fin de cards. Bueno, ahí va. Yori, la gente está muy loca. La chingada, me ha matado al primo. Sí, me salió aquí a tirar putas. Dejé ver dónde está la misión. Dios mío. No va a teletranspuchar para allá. ¿A dónde? ¿A la misión que vamos a hacer? Ajá. ¿Qué? Como que pa' dónde? ¿Dónde está un bono? Quiero saber, la mejor me viene a visitar a mí. A ver si tiene razón. Se pego A ven Venganse pa'ca Pa'cá Ámbaro Zona no reparición Uy, ya vénganse porque ya lo activé sin querer queriendo Son bonachón, órale Con 10 minutos Un tallo en Jet Rambo Me chingaron Ahí te vamos a Va a llover Ahí se quedó No me ha visto Ya se regreso ¿Ya? ¿Ya? Ahí va Una, dos Son granaderos estos cabrones Sí, cabrones Ah, dejóla, dejóla Que madre puso el menú No, sí, cabrones No, sí, cabrones Pintos Eh, con qué granadasos Murrana, brinquivín ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas, papá? Venga, cabrones Uy, güey Uy, güey Uy, güey Uy, güey ¿Dónde vas, papá? No, güey ¿Dónde vas? Nú, güey Pagaz, ¿dónde vas, dios? No, güey Atrás, 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 atrás... ¿Aquí ya? Adelante, adelante, adelante. Déjame chingo ese granadero. Uy, ya, me asmallaron allá. Tiro. Ah, ya me están dando. Atrás, atrás, atrás. Uy Uy Que supli me llamo Hijo de la chinga, me reventaron Aquí tiene uno Vengalo, opta A chingar A ver si me puede levantar Excelente, gracias Pinche madre Me puse una chinga No vengas el, no torcimos No que venga Acá Ahí jele Venga, nada más A ver Sabrano Huyen estos vellos Este cabrón Qué mierda Miren atrás, por acá Dice que por acá, me imagino que por acá Ahí viene Migos a 20 Quince más Qué mierda 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 Por atrás, por atrás no hay nada Arriba, güey Ah, sí, ya lo vi Qué mierda Qué mierda Cabrón aquí O esa pinche madre Pura escopetaza Agarra balitas Ponón, ponón Cuálrate pa ¿Dónde vienen? No los veo Ah, ahí tiraste juntos Sí, sí Y para allá Ah, ahí a la del callejón Sí Sí Uh, amarelos Ay, mero un filito Menos balitas, Juan Sí Ahí va, ahí va Bueno, ya no Ya agarra yo No deja que se meta ese güey Aquí lo chingo ¿Están bien? Cargando Mami, ya van bien madreados Ay, ya sé Mami, pero están bien madreados A su millón Su madre Cómo me dio este cabrón Chingues 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 Mucho Tengues Ya está uno acá allá Se cargó la chingada, compadre Por favor Tenaingue La güey está bien empecinado conmigo, dale cabrón. ¿Más? F***. Ahí viene muy bueno. Ahí viene. Ah chingada, ah ah arriba. Esto ya. Dale cabrón. Ah hijo de su pinche madre, háganse para acá. Agáchese, agáchese. Agáchese. Lo matan, lo matan. No es para. Levántenos. Me ocurrió. Ahí va, lentos. ¿Cuándo es allá? Aguante el IMSS. Uy uy uy. Ahí aguántelos, aguántelos ahí. Ahí hubo el mero. Ahí hubo el amigo de Bacha. Ahí hubo el Bacha. Ahí viene. Sí. Los dos compran sus escudos en la misma tienda. Ándale. Me voy a acabar todas mis trenadas de aquí. ¿Qué tengo? Un de fuego. Se trepó, se trepó. Se metió uno. Suben, suben. Se caía caía. Ahí está otro. Otro adentro. Me acabé todas mis balitas. Normalmente me quedan 115 Bien metido Bien metido Bien metido Bien metido Bien metido Bien metido Están entretenidos Están entretenidos Perfecto Siiii Pateo mi bolita Si eso voy a aventar las Si eso voy a aventar las Ah escala Ya se acabo el listo Ya se acabo el listo Están quemandose Uy Levanten el que pueda El que pueda Levanten Pinche mal Esto va a chingar Ya estoy Le cayo uno Están quemandose No digan los gritillos Pero no se rogan los vates Estos están ocupados ¿Como aguantan estos hijos del H? Pasan del H Pasan del H Ahí están lo buenos Que están ahí pendejeándole además Es que se me hace que lo voy a desnicear Están que las avienten a la de shock Ya no están escudas No les hizo nada la de shock Seguida va a caer Un sargento jazos al que nos vamos a echar No hay No hay Están ahí acá ya uno Falta el otro Acá ya Ola suena Ola suena Ola suena Ola suena Hasta dejó su escudito aquí Mancha Mancha se aventó un chingo Muy bueno Perro perro Son súper enemigos los huevos Perro perro Causas de mis traumas infantiles Me acabé los balos sobre el chingo del metro Yo también Están con la pistolilla Al último Me dieron Lonestar Dame Buena Buena No más no Uh yuh Ya tengo el Hunters password Faudule Faudule fas quasi 7 ¿Quién tiene que ver? Y ya tengo, me falta nada más, dos para hacer mi set. ¿Para el set? ¿Cuántas pizzas tienes? ¿Cuatro? ¿O dos? Tengo una, dos, tres, cuatro. Ya, con cuatro ya te haces el bonus completo. No manches. Solo necesitas cuatro. Gracias. Mucho robo de móviles. No, ya no podemos hacer más, ¿por qué? Voy a la base. Para que me den balitas. ¿Es que ya se fueron? ¿Están muy silencios? ¿O ya están en modo John los dos? Alex fue a mirar. ¿Y Don Bonachon? Me regañan, si hablo mucho. La verdad. Don Madre agarra un chingo de mugre. No, ya no. Ahora te púrguen de. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Gracias. Gracias. Voy a quitar todo lo de uno más. Gracias. 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 Gracias.